Uno a uno Como la mierda ese final sin ti Todo el tiempo Pensando todo va a caer después Soy el mismo que yo vi Tengo todo, estoy aquí Soy el mismo que yo vi Tengo todo, estoy aquí Algo nos está siguiendo Pienso que será del tiempo No, vendrá por ti Vendrá por mí Algo nos está siguiendo Pienso que será del tiempo No, no Vendrá por ti Vendrá por mí Pienso que será del tiempo Saber que todo terminó Vendrá por ti Vendrá por mí Vendrá por ti 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 Vendrá por ti